¿De dónde sale Marta y su cumple? ¿De dónde es este video? ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué se hizo tan viral? Bueno, vamos a hablar de todo esto en este video. Este video que acaban de ver se hizo super viral en las redes, pero por una razón muy simple y sencilla. Y es que hoy en día, hacer el ridículo te puede costar que te hagas muy, pero muy viral. Y es que en esta supuesta fiesta, había muchísima gente, todo el mundo se la estaba pasando bien, era el Proyecto X. Y es que estos videos se hicieron muy virales porque se ve que fue un reventón, que fue muchísima gente, que se la estaban pasando bomba. Vean cuántas personas están bailando, vean cuánta gente hay, vean que se la están pasando muy, muy bien. O bueno, ellas pensaban en su cabecita que eso estaba sucediendo. Y es que bueno, vamos a ver todo este show desde otra perspectiva. Este video causó muchísimas risas en internet. ¿Por qué? Porque estas son de esas fiestecillas en donde supuestamente te dicen que te la vas a pasar muy bomba. De esas fiestas influencers en donde te dicen que la fiesta estuvo de poca, hubo de todo, muchísima gente bailaron, cantaron. Pero ya cuando ves este tipo de videos con otra perspectiva... Y es que hasta el mismo DJ de la fiesta tiene esa cara de como de que esto está súper cringe, ojalá no me haga viral, etc. Vean qué tan incómodo se la está pasando tu mismo DJ para los que quieren ser DJs. Que sepan que no por ser DJ quiere decir que te la vas a pasar muy bomba, te va a tocar este tipo de fiestas. Y es que se ve que las únicas enfiestadas, por así decirlo, son estas dos chicas que por más que tratan de animar a la gente, pues no pueden que por más que quieran que el cumpleaños sea el mismísimo Proyecto X. También una cosa que da muchísima risa, hay muy poquita gente, nadie se la está pasando. Pues bien, por así decírselo, que nada más están como que forzando el ambiente. Para que vean que desde otra perspectiva, ¿cómo se ve una supuesta fiesta influencer? En donde esta chica se pone a mover la coleta de su cabello de una forma de que creo que el cabello estaba más enfiestado que ella. Si es señores, ese movimiento causó toda una revolución en redes porque se hicieron varias parodias. No solo eso, hay muchísimos ángulos de la supuesta fiesta que nos deja ver que Marta se la pasó muy bien en su cumpleaños, que fue un Proyecto X muy exitoso. Aparte también, yo no sé si en toda la fiesta repitieron la misma canción y esta chica de la coleta repitió el mismo paso, yo creo que por toda la fiesta. Bueno, pero imagínense que hubieran invitado a más gente, ¿qué tal se hubiera puesto este reventón? Porque las mismas personas ya sacaron su propia versión del cumple de Marta. Cumple de Marta. Y es que en estos días de verdad que el para ti ha estado con todo con este video. Yo cuando lo vi por primera vez pensé que era un extracto de la Rosa de Guadalupe, donde son las supuestas fiestotas así como ellos la representan, pero no. Ya después con el tiempo que empecé a ver y ver videos porque de verdad que no paraban de salir, pues me di cuenta que esto pasó en la vida real, que no estaba televisado, que no era actuado, que era de a de veras. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Yo no les digo adiós, sino hasta un próximo video.